¿Usted sabía que nunca ha habido una intervención clara a favor de los derechos humanos o contra la corrupción en México? En resumen, existe una complicidad entre los líderes mexicanos en su impunidad y los líderes estadounidenses en sus preocupaciones por la seguridad nacional. Esa es la razón del estancamiento y la inmovilidad que vivimos hoy. Estados Unidos está completamente comprometido con México, no solo con la guerra contra las drogas. El 21 de noviembre de 2014, el Wall Street Journal informó la presencia de Mariscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se disfrazan de marines militares mexicanos para misiones especiales con la captura del varón de la droga, el Chapo Guzmán, en febrero de 2014. En 2011, agentes de la CIA fueron heridos de bala por agentes de la Policía Federal Mexicana en los estados de Morelos. Los vuelos de aviones no tripulados en territorios mexicanos comenzaron bajo Obama en 2010. Estados Unidos no se atrevió a probar una solución de tipo colombiano en México al establecer bases militares, pero abrieron centros de fusión en todo México para recopilación de inteligencia, también en nuestro estado. En resumen, los mexicanos le ofrecen a los Estados Unidos lo que quieren, manteniendo la violencia al sur de la frontera. Los estadounidenses están ofreciendo a los mexicanos lo que quieren, que es la capacidad de ejercer más poder. En el campo económico es lo mismo. Los oligarcas mexicanos están muy felices de tener buenas relaciones con las compañías estadounidenses porque les dan poder e influencia. Las empresas también están muy interesadas porque esta relación les permite integrarse en el sistema mexicano y obtener grandes ganancias. Nadie lucha por los mexicanos. No, 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 el resultado es una ruptura completa entre la clase política y la gente. La transición económica y política en México es comparable a la de Rusia, claro, con la concentración de riqueza y poder entre 10 oligarquías, oligarcos, comenzando con el gran Carlos Slim. La transacción es sobre todo una expresión del aislamiento de la clase política y la concentración del poder oligárquico. Lo que estamos viendo hoy con el surgimiento de un movimiento de masa es un ataque al corazón de este sistema. sería una cosa excelente porque este sistema necesita morir. La perspectiva de su muerto levanta gran desesperanza. Pues claro, el movimiento de oposición contemporánea en México no es un fundamentalismo político-religioso ni un fascismo, no, sino una forma de liberalismo social radicalmente democrático que toma su fuente de la Revolución Mexicana es un movimiento de inclusión, democracia y relaciones saludables con los Estados Unidos. Nadie en México habla de cortar las relaciones con Estados Unidos. quieren que se corten los muros, pero quieren apoyar a sus hermanos y hermanos en los Estados Unidos. Todo esto ilustra como la violencia en México hay dinero de los usuarios de la droga en los Estados Unidos que llegan a México, claro, por supuesto, y financia el tráfico, el lavado de dinero por parte del sistema bancario que los propios bancos alimentan. Un artículo publicado en The Independent en 2010 explica cómo Vachkovia Bank salvó la economía de los Estados Unidos en 2007-2008 mediante su lavado de dinero. También está el caso reciente del famoso HSBC donde vemos cómo este banco ayudó a los traficantes de droga a lavar dinero, lo que ayudó a la economía de los Estados Unidos, pero por supuesto. Luego está la industria de armas. Decenas de miles de armas cruzan la frontera y entran a México cada año con el apoyo del lobby de las armas de los Estados Unidos. Por supuesto, hace unos años Obama intentó imponer controles de venta de armas, pero fue una fachada pura. Los desalojos masivos de inmigrantes y burgulares también contribuyen al gobierno de dos maneras. Primero, como dijo el propio Donald Trump, al anunciar su reciente orden ejecutiva, Estados Unidos ahora sólo expulsará a los criminales, lo que por supuesto va a alimentar el crimen organizado o el crimen de manera general en México, ya que vienen con entrenamiento de los Estados Unidos, porque no son santos allá. Uso de armas. En segundo lugar, el fortalecimiento de la frontera con más muros y agentes de patrulla fronteriza realmente no reducirá los flujos migratorios ni las drogas que cruzan. Estas medidas tienen el efecto de aumentar los ingresos de los contrabandistas, ya que el cruce es más difícil y cuesta cada vez más caro. Por supuesto, van a ver cómo va a incrementar los precios. Los contrabandistas se están convirtiendo cada vez más en narcotraficantes y miembros de bandas criminales violentas, aunque geográficamente está cerca de los Estados Unidos. México siempre ha concebido, incluso dentro de clases políticas, como parte de América Latina, como un Estado campón que protege al resto de la región contra los Estados Unidos. El imperialismo estadounidense, pero desde la presidencia de Peña Nieto, el mensaje es más bien, ya no nos llamen latinoamericanos, somos norteamericanos. ¿Qué quiere decir eso? Unos días antes de asumir el cargo de diciembre de 2012, Peña Nieto pidió una integración más profunda, e incluso para la independencia energética de América del Norte. Ningún político mexicano, ni siquiera uno de los más neoliberal, había ido tan lejos. Sin embargo, si queremos, tenemos que preguntarnos cuántos mexicanos hay en América del Norte. Alrededor de 120 millones. En México estamos aquí, y de unos 30 millones en los Estados Unidos. entre inmigrantes y mexicanos americanos, los blancos no hispanos o hispanos, que representan poco más de 60% de la población de Estados Unidos, son una población muy diversa en términos étnicos. Por lo tanto, los mexicanos están más unificados que los blancos. Canadá es un pequeño país en términos demográficos. Entonces, si hablamos de una región de América del Norte, debería dar lugar a los intereses y a la visión democrática de los mexicanos. Pero para que esto sea así, los mexicanos en los Estados Unidos deben pensar y actuar como verdaderos mexicanos unidos. Y no es el caso. Esto realmente podría generar un cambio positivo en América del Norte. Si los mexicanos son los únicos que luchan contra su propia clase política, aliada a los Estados Unidos. Es una gran carga para ellos. Pero con el apoyo de los mexicanos en los Estados Unidos sería posible ejercer presión en ambas clases políticas. Habría una salida posible. Es personalmente lo que deseo. De todo mi corazón. Porque el futuro no pinta verdaderamente bonito. Estemos atentos y al tanto de todo.